¿Quieres leer en voz alta, mamá? ¿Y así te oigo? Fuera de esta enumeración, los intercables, los sin casta, los gargantes en la tierra, a los que Gandhi llamó Arijano o hijos de Dios. Pero años que han descurrido, algunos años antes de que la verdadera realidad de la poderosa... De la pobreza. La pobreza y las desigualdades sociales en las que vivía la mayoría de sus compatriotas. Trasplasaron el corazón y el espíritu de Audi hasta convertir su combate en la razón de su vida. Hijo de una mujer muy... ... ...